Hace tiempo que no tenemos un proyecto de drones en este canal, y básicamente todos los drones que teníamos aquí estaban basados en el arduino y eran caseros. Pero no considero el proyecto de hoy un drone casero, porque todas las piezas se compran en ebay y se montan juntas, y eso no es realmente casero. En este video te mostraré lo que necesitas y como construir un drone básico pero bastante grande. El marco del drone se basa en el F450 de DJI, que es un drone grande, y en mi caso está impreso en 3D, para ahorrar un poco de dinero. He tratado de usar las piezas más baratas que he encontrado en ebay. El coste total de este proyecto, incluido el mando de radio, la batería y todas las piezas, es de unos 150 dólares. El mando de radio que estoy usando es muy caro, pero pondré una lista debajo con mandos compatibles que son muy baratos en ebay. De esta manera este proyecto será lo más económico posible. Tienes la lista de partes con los precios, el esquema y una página web del tutorial debajo de este video en caso de que quieras hacer el mismo. Este es un video muy básico y espero que te guste. Así que vamos a ver cómo seleccionar las partes, soldar los componentes, configurar el controlador de vuelo y probar el drone. Asegúrate de suscribir y activar la campana de notificaciones para futuros videos. Así que vamos a empezar. Este episodio es patrocinado por la empresa de fabricación de PCBs Gelsy PCB. Sus principales servicios son las PCBs de dos capas por solo 2 dólares. También las PCBs de 4 y 6 capas, el proceso de ensamblaje de SMT donde recibes las PCBs con todos los componentes ya soldados y también la plantilla de SMT para soldar los componentes SMD con pasta de soldar. La calidad de las PCBs es increíble. Siempre utilizo sus servicios y siempre tengo buenos resultados. Por solo 2 dólares tiene 5 PCBs de cualquier color. Así que ves a glcpsb.com, carga los archivos Gerber de tu diseño y pide las PCBs en un par de minutos. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. El proyecto de hoy será fácil de hacer porque tenemos todas las piezas compradas y lo que tenemos que hacer es montar el drone, cargar un nuevo firmware, hacer la conexión de radio y probablemente afinar algunas configuraciones. Veremos el marco impreso en 3D, qué partes necesitamos, cómo usar la extensión de Base Flight y cargar un nuevo firmware en la placa del controlador de vuelo, cómo hacer la conexión de un mando de radio con una señal de PPM y montar todo el drone. También explicaré por qué necesitamos cada parte y os daré algunos consejos en caso de que quieras montar el mismo drone. Vamos a ver qué necesitamos para este proyecto. Empezamos con el cerebro del drone. Cualquier drone básico necesita un controlador de vuelo. En mis tutoriales anteriores eso estaba hecho con un Arduino y un montón de otros sensores para campos magnéticos, aceleraciones, movimientos giroscópicos, presión, etc. En este caso usaré una placa comercial y esta es la AfroFlight o la NACE 32 REV-6. Tengo esta placa porque quería tener un sensor barométrico porque también quiero un control de altitud para mi drone y con esto tener un mejor vuelo. Podrías encontrar otras placas más baratas, pero no todas tienen un sensor barométrico. De todas formas, esta placa tiene los siguientes sensores. Tenemos un acelerómetro. Tenemos un giroscopio también. Tenemos el magnetómetro y también el barómetro que es este componente de aquí. En la parte inferior tenemos dos pines en caso de que queramos añadir un sensor de distancia ultrasonico con los pines de TRIG y ECO. Compré esta placa por unos $23. Los enlaces están debajo. Luego necesitamos una placa de distribución de batería. La mayoría de las personas utilizan cables para hacer eso, pero esto se ve un poco mal y esta placa solo cuesta $5 dólares más. Esta tiene dos convertidores de 5 voltios y 3 amperios, así que podríamos alimentar el controlador de vuelo en caso de que los ESC no tengan un VSE. O también para una posible cámara de FPV, unos servos u otra cosa. Además alimentamos el voltaje de la batería a esta placa y luego tenemos cuatro salidas, una para cada motor. Los siguientes componentes son los ESC o controladores electrónicos de velocidad y también los motores. Encontré un pack de cuatro motores y cuatro ESC con el firmware de CMONC en eBay por solo $38 dólares. Los motores tienen 920 KV. Y este KV significa la cantidad de rotaciones por minuto para cada voltio. Así que en este caso tenemos 920 rotaciones por voltio y si hacemos funcionar este motor con una batería de 3S de 12 voltios, esto nos daría una velocidad máxima de 11,000 rotaciones por minuto. También verás otro número en el motor, en este caso 2212, donde los primeros dos dígitos son el diámetro del estator y los dos últimos la longitud del estator. El estator es la parte del motor que no gira, en este caso la parte metálica con las bobinas. Quitamos con cuidado la seguridad del eje y lo podemos abrir, para poder ver las bobinas con más detalles. Y si, el estator mide 22 x 12 mm. Ten en cuenta que necesitamos dos motores en sentido de las agujas del reloj y dos en sentido contrario, y eso significa que dos tornillos se cierran de esta manera y los otros dos de esta manera, para que las hélices no salgan volando durante el vuelo. Estos ESC tienen una potencia de 30 amperios y esto es más que suficiente. El dron será grande, por eso también necesitamos motores grandes. Por ejemplo, estos pequeños motores de mi dron basado en Arduino no serían buenos para el proyecto de hoy. Ok, ahora hablemos sobre el mando de radio. La placa del controlador de vuelo tiene tres tipos de entradas y estas son 8 señales de PWM, una señal de PPM o una señal de suma de S-BUS. Por lo tanto, podrías usar cualquier tipo de receptor porque generalmente los receptores tienen al menos un tipo de estas señales. Estoy usando el mando de radio AT10 y este tiene por defecto el receptor de R12DS, pero compré unos más pequeños que tienen solo salida de S-BUS o PPM con todos los canales. Como el mando de radio que estoy usando cuesta unos 150 dólares, aquí te dejo un enlace para un mando de Flysky por solo 40 dólares y este tiene 6 canales, que es más que suficiente. Debajo tienes diferentes esquemas en caso de que estés usando receptor de PWM o PPM y luego veremos la configuración del controlador de vuelo para ambos tipos de señales, así que no te preocupes. Muy bien, finalmente necesitamos una batería y las hélices. Para la batería compré una muy barata por 16 dólares. Esta batería de LiPo es una marca VOC y es de 3 celdas, así que tiene un voltaje máximo de 12,6 voltios y esta tiene una capacidad de 1500 mAh, que es bastante bajo. Para más tiempo de vuelo, considero una batería de mayor capacidad. Mira las diferentes opciones en el tutorial debajo del video. En cuanto a las hélices, compré estas de 10-45 de plástico. Eso significa que tienen 10 pulgadas de largo y tienen un ángulo de ataque de 45 grados. Estas son bastante grandes y en cuanto más grande es la hélice, más inestable será el motor mientras gira. Así que también tengo estas hélices de fibra de carbono que son un poco más pequeñas. Y un dato interesante, la fibra de carbono es conductiva, así que si quieres comprobar si algo es de fibra de carbono real, usa el multímetro y prueba la conductividad. La única parte que nos queda es el cuerpo del dron. Encontré este cuerpo de dron de F45 en eBay por 37 dólares. Si quieres ahorrar algo de dinero, puedes hacer lo que hice yo, e imprimir el cuerpo. He encontrado algunos archivos de STL con la forma exacta de este dron. Puede ser que no sea tan fuerte como el comercial, pero será suficientemente bueno para este proyecto barato. Tendrá cuatro brazos y dos placas para la parte inferior y superior. Imprime dos brazos con un color y dos brazos con otro color para saber cuál es la parte delantera y trasera del dron. He usado material de PLA con 3 perímetros, altura de capa de 0.2 milímetros, boquilla de 0.4 milímetros y 25% de relleno. Para darle un aspecto más profesional, compré algunas piezas adicionales por unos céntimos más. Y estas son algunas tuercas de 3 milímetros diseñadas para estar fijadas en el plástico y tener una rosca metálica en vez de solo meter un tornillo directamente en el plástico. Estas tuercas cuestan unos céntimos y esto es lo que tienes que hacer. Agrandamos el agujero solo un poco con una broca de 3 milímetros. Tienes que ir tan profundo como la longitud del tornillo que vas a usar. Ahora tomamos el soldador y empujamos contra esta tuerca roscada hasta que quede plana con la parte impresa en 3D. Dejamos esto enfriar y ahora tenemos un agujero de tornillo de 3 milímetros. Haz lo mismo para todas las patas. Tenemos cuatro agujeros en un lado y dos más en el lado inferior. Y esto es todo lo que necesitamos para este proyecto. Espero que ahora tengas una idea de cómo seleccionar las piezas. Entonces vamos a montar el dron, pero antes solo una explicación rápida. El receptor de radio dará la señal al controlador de vuelo con los valores de aceleración, guiñada, cabeceo y balanceo. El controlador de vuelo con esa información y con los datos de los sensores controla los motores. Para hacer eso enviamos una señal de PWM a los ESC. Estos ESC controlan la velocidad de los motores y con eso ajustamos el ángulo del dron. Al mismo tiempo la batería se conecta a la placa de distribución y con eso alimentamos los ESC con 12 voltios. Así que vamos a empezar. Primero atorneamos el marco del dron. Estoy usando un tornillo M3 de un centímetro de largo con la rosca que hemos insertado antes. Primero añadimos la placa superior con cuatro tornillos para cada brazo y luego añadimos la placa inferior con dos tornillos más. Ya tenemos el cuerpo del dron y lo ponemos a un lado. Ahora soldamos los pines del controlador de vuelo. Estos son los pines para los ESC y solo necesitamos cuatro porque esto es un quadcopter. Estos ocho pines de aquí son para el receptor de radio. Ya que estoy usando un receptor de PPM, solo necesito los tres primeros. Pero si tienes un receptor de PWM, tendrás que conectar un cable a cada pin. Mira los esquemas debajo. Finalmente, aquí conectamos la batería para poder leer el nivel y también podríamos soldar un zumbador en estos pines. Toma la placa de distribución de potencia y un poco de cable negro y rojo. Soldamos un cable de 15 centímetros de largo a cada pad positivo y negativo de esta placa. Negro para los negativos y rojo para positivo. Ahora toma dos cables más delgados y suéldalos a estos pads más pequeños de aquí. Estos cables serán la entrada de la batería que irá al pin de nivel de la batería del controlador de vuelo. A la entrada principal soldamos un conector de batería. Y esto irá más tarde a la batería lipo principal. Muy bien, tomamos la parte superior del dron y hacemos algunas mediciones. Esta parte sí que tiene algunos agujeros, pero estos son para un controlador diferente. Así que centramos la placa y marcamos los agujeros y hacemos estos agujeros de 3 milímetros. Para colocar las placas en su lugar, estoy usando algunos tornillos de plástico de 3 milímetros para poder evitar cortocircuitos y ruido. Añado estos tornillos al cuerpo del dron de esta manera. En la parte superior añado la placa de distribución y más tuercas como espaciadores. Añado dos tuercas más para tener espacio. Luego en la parte superior colocamos la placa del controlador de vuelo. Mira esta flecha en la placa que te marca la parte frontal del dron. En mi caso apuntará de esta manera, así que esto tendrá una forma de Quad X. Ahora tenemos que añadir los motores. Ten en cuenta que si esa es la cara frontal del dron, dos motores rotarán de esta manera y los otros dos de esta manera. Por lo tanto selecciona los motores de tal manera que el tornillo se apriete en la dirección opuesta de la rotación de los motores. Muy bien y fijamos cada motor con los tornillos. Y ahora los ESC no tienen conector de bala como los motores, así que por eso por unos céntimos más compré estos conectores de bala también. Primero medimos la distancia y cortamos el cable a longitud. Soldamos un conector de bala hembra a cada uno de estos tres cables del ESC. Ahora es mucho más fácil conectar el motor a los ESC. Fijamos los ESC en el brazo del dron con bridas. Así que ya tenemos cada motor y cada ESC en cada brazo del dron. Soldamos cada cable rojo y negro del ESC a la placa de distribución. Pero al final saqué los cables que he soldado antes, porque los cables del ESC eran suficientemente largos. Una vez más, si esa es la parte delantera del dron, este será el motor 1, este el motor 2, el motor 3 y el motor 4. Y esto será muy importante. Por lo tanto conecta los cables del ESC a la placa del controlador de vuelo, sabiendo que estos son los pines para cada motor. Sacamos el cable rojo de todos los ESC excepto uno. Solo necesitamos una conexión de 5 voltios. Ahora conectamos el receptor de radio al pin de ppm, tierra y 5 voltios del controlador de vuelo. También añadimos el timbre a estos pines. Soldamos esos cables delgados de la placa de alimentación a los pads de entrada de nivel de batería. Así que el sistema está listo. Necesitamos actualizar el firmware y hacer la configuración de nuestro dron. Para eso, vas a Google y busca BaseFlight. Entramos en este enlace y si estás utilizando Chrome, instalamos la extensión. Arrancamos BaseFlight en Chrome. Debes quitar el zumbador por ahora, porque si no sería muy molesto porque la batería no está conectada. Tienes que soldar y juntar estos dos pads para entrar en el modo boot. Una vez que hagas eso, conecta el cable USB al controlador de vuelo. Y en BaseFlight vamos a Firmware Flasher. Marcamos la casilla de que no hay secuencia de reinicio, no verificar y borrar el chip completo. Ahora hacemos clic en Cargar Firmware en línea. Después de eso, asegúrate de que el cable USB está conectado y hacemos clic en Firmware Flash. Y una vez está completado, sacamos el USB y desconectamos los pads del boot. Volvemos a conectar el USB y en BaseFlight haz clic en Conectar. Y ahora como puedes ver, estoy conectado y tengo los valores del dron en tiempo real. Así que vamos a configurarlo. Para eso primero vamos a Configuración. Asegúrate de seleccionar la forma de Quad X. En mi caso, marco esta entrada de PPM para la señal de radio. Si estás usando receptor de PWM, no marques esta casilla. Haz clic en Guardar. Verás que los LEDs parpadean. Una vez has hecho esto, ves a la pestaña del receptor. Y comprueba si recibes los datos. Y si, como puedes ver, recibo 8 canales en este caso. Pero solo necesitamos al menos 5. Vamos ahora a fijar los modos. Y para eso usamos cada interruptor auxiliar. Por ejemplo, cuando el auxiliar 2 está en alto, habilitamos los motores. Si el auxiliar 1 está en alto, estaremos en modo barométrico para mantener la altitud. Y debes establecer al menos el modo de activar motores a un interruptor. Haz clic en Guardar y estamos listos para empezar. Un paso más. Asegúrate de que la placa está plana sobre la mesa y hacemos clic en Calibrar acelerómetro. Luego calibramos el magnetómetro y giramos el dron 360 grados durante 30 segundos. Desconecta el cable USB. Enciende el transmisor y ahora conecta la batería. Encendemos el interruptor de los motores y el LED verde se enciende. Aumenta el acelerador y los motores giran. Asegúrate de calibrar los ESC primero y para eso tienes un tutorial debajo. Además, asegúrate que los motores estén girando en la dirección correcta. Y no pongas las hélices por ahora, porque esto podría ser peligroso. Entonces, como puedes ver, todo funciona bien. Coloqué la batería debajo del dron y la he fijado con bandas elásticas o con velcro. Así que ahora estamos listos para las pruebas. Tienes que salir fuera para hacer estas pruebas, porque esto es un dron potente. Así que con el dron apagado, añade las hélices y asegúrate de la dirección de rotación una vez más y que el aire está empujando hacia abajo. Habilitamos los motores y vamos a volar. Entonces el dron vuela bien. No soy muy buen piloto, así que fue un poco difícil para mí controlarlo. Usando hélices grandes, los brazos vibraban mucho. Por lo tanto, podría poner un poco más de relleno para las partes y hacerlas más fuertes. O tal vez usar hélices más pequeñas de triple pala. Espero que os guste este proyecto muy simple con componentes lisos para usar. Ahora puedes hacer tu propio dron y luego puedes compartir tus resultados. Si has aprendido algo nuevo, considera suscribirte. Asegúrate de activar la campana de notificaciones para recibir un mensaje cuando subo nuevos videos. Considera también apoyar mi trabajo en Patreon. Así que gracias de nuevo y hasta luego electrónicos.